Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Cuál es el método, cuál ha sido el método para hallar esta vacuna rusa que hoy anunció Putin como la primera en ser registrada? Bueno, desde 1980 el centro Gamaleya se ha esforzado por desarrollar una plataforma tecnológica que utiliza los adenovirus, adenovirus, que se encuentran en las adenoides humanas y que normalmente transmiten el resfriado común como vectores o vehículos que pueden engendrar un material genético de otro virus en una célula. Durante el procedimiento se extrae el gen del adenovirus que causa la infección y se inserta un gen con el código de una proteína de otro virus. Este elemento insertado es pequeño, no es una parte peligrosa de un virus y es seguro para el cuerpo, pero aún así ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos que nos protegen de la infección. La plataforma tecnológica de vectores basados en adenovirus facilita y acelera la creación de nuevas vacunas mediante la modificación del vector portador inicial con material genético de nuevos virus emergentes. Tales vacunas provocan una fuerte respuesta del cuerpo humano para desarrollar inmunidad, mientras que el proceso general de modificación de vectores y fabricación de la etapa piloto toma solo unos pocos meses. Los adenovirus humanos se consideran uno de los más fáciles de diseñar de esta manera y se han vuelto muy populares como vectores. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, los investigadores rusos extrajeron un gen codificador de la espiga del nuevo coronavirus e implantaron en un vector familiar de adenovirus para entregarlo en una célula humana. Decidieron entonces, y aquí está el secreto, utilizar esta tecnología ya probada anteriormente y disponible en lugar de ir a un territorio inexplorado. Los rusos, señoras y señores, utilizaron un método que ya conocían, un camino ya recorrido, y esto al parecer les hizo ahorrar un tiempo que están necesitando otras empresas. Pero vamos al 2015. En el 2015, ya desde el 2015, los investigadores rusos trabajaban en un enfoque de dos vectores. De ahí la idea de utilizar dos tipos de vectores adenovirales, que son los AD5 y AD26 en la vacuna contra el COVID-19. De esta manera, engañan al cuerpo que ha desarrollado inmunidad contra el primer tipo de vector y potencian así el efecto de la vacuna con la segunda inyección al utilizar un vector diferente. Es por eso que la vacuna rusa se presenta en forma de dos inyecciones diferentes. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.